Ante la polémica surgida por la postura de la Asociación de Industrias sobre la propuesta de cesantía a las empleadas domésticas, distintas centrales sindicales destacaron, descartaron que la reforma al Código Laboral no haya sido aprobada por ese tema. En particular, nuestra compañera Carolina Oleaga nos tiene reporte en directo desde la Avenida San Martín. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Así es, para la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras del Hogar, la reforma al Código Laboral no puede efectuarse sin antes incluir en el mismo el derecho a las prestaciones de las empleadas domésticas. La metodología, el protocolo, cualquier acompañamiento que en el futuro a conquista, por eso te digo, se determine, ya va a ser parte de una mesa del diálogo interno. Ahora, lo que debe de quedar en el Código es que las trabajadoras del hogar tienen cesantía. Los sindicalistas señalaron que la cesantía a las domésticas no ha sido la razón por la que el Código de Trabajo no ha sido aprobado. Ya advirtieron que en el diálogo tripartita se mantendrá un firme para que el pago por ley de las prestaciones a esas trabajadoras sea una realidad. El Código está parado porque los empresarios insisten en eliminar la cesantía actual, que es abarcativa de todos los trabajadores. O sea, si ese que tuvo en esa mesa, aunque ahora no está, sabe que la contradicción fundamental del Código fue la cesantía, pero no por el tema doméstico. Hemos dicho que no vamos a renunciar a la cesantía y que ya inclusive no debería de ser tema de debate. Los trabajadores tienen que tener los mismos derechos en cualquier renglón que ejerzan su fuerza laboral. Algunas empleadas domésticas que fueron consultadas saludaron la propuesta de los sindicalistas, tras señalar que el pago de prestaciones laborales representaría un apoyo al momento de quedar sin empleo. Yo cuando la pandemia, yo tenía cuatro años en una casa de familia y me despidieron y no me dieron nada. Si uno dura un tiempito en una casa de familia, deberían de darle algo a uno. Un ejemplo, yo que fui despedida ayer, entonces cuando voy para la Secretaría del Trabajo, lo único que me dan una chilipa que no sirve para nada. La propuesta del pago de cesantía a las trabajadoras domésticas fue presentada por los sindicalistas en la última reunión que sostuvo la pasada semana la Mesa Tripartita. Sin embargo, no será hasta el próximo mes de julio, luego de que la Mesa Tripartita viaje a la OIT, cuando se reiniciarán las negociaciones sobre la reforma al Código Laboral. Es la información, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias y pese a las quejas de algunos comerciantes por el cobro por parte de Aduana y Tiana, el mercado fronterizo se realizó este viernes con mayor afluencia de vendedores y compradores. Y precisamente César Montesinos nos amplía en directo desde el puente internacional entre Dajabón y Juana Méndez. Adelante, César. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, pese a la devaluación de su moneda conocida como GUR, también los altos precios que continúan cobrando lo que son las autoridades de aduanas de Haití. Hoy el mercado fronterizo de Dajabón se realizó sin ningún tipo de inconvenientes, donde cientos de haitianos vinieron a comprar y a vender aquí a Dajabón, según se pudo constatar. El mercado se sigue desde las ocho, todo el mundo está entrando normalmente y tranquilo. ¿Cómo es la seguridad? Son las seguras normalmente. Está bien, está bien, está bien el mercado hoy, está bien, sí. Sí, esperamos que la aduana ya sea más flexible con los comerciantes, porque eso, si es más flexible por la venta, se motiva aún más. Gracias a Dios no hay ningún inconveniente, todo tranquilo por esta zona. ¿Se ha estado comercializando? Sí, sí, se vende, se vende. Sí, sí, el mercado gracias a Dios está aumentando. La venta está normalmente, se está vendiendo algo más. El mercado está mejor que el tiempo de antes. Los dirigentes del comercio de Dajabón esperan que esas situaciones se puedan superar para que se mantenga el clima del comercio entre Haití y República Dominicana sin los inconvenientes que hasta el momento hemos señalado. Es toda la información que tengo en estos momentos desde el puente internacional entre Juana Méndez y Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias por su reporte. La principal cooperativa de la Vega informó que gracias a la expoferia Madre Feliz alcanzó el monto de 11 mil millones de pesos en activos y la colocación de créditos por 1.755 millones de pesos. La cooperativa Vega Real indicó que entre los proyectos que se han financiado incluyen energía limpia, prevención de enfermedades crónicas no transmitibles y empoderamiento femenino. La Federación Dominicana de Distritos Municipales concluyó su decimoquinto congreso cuyo tema principal fue el rol del gobierno local en la construcción de municipalidades verdes. El director ejecutivo de Fedomin, Fedodin, Pedro Richardson, explicó que 220 de los 235 distritos municipales participaron en el congreso y que además contó con la asistencia de 35 municipios y delegados de Iberoamérica. Residentes en Matagorda, en Santo Domingo Norte, protestaron este viernes frente al Ministerio de Medio Ambiente contra el plan para instalar un vertedero en su comunidad. En Matagorda nosotros lo que necesitamos es empresa, calles, trabajo y un politécnico donde los niños, como lo vi ayer, no estén asándose en un estuche de escuelas que tenemos. Queremos que el gobierno Luis Sabinadel intervenga en Matagorda urgentemente para ser desarrollada, pero este no es el desarrollo de Matagorda. No queremos una planta de tratamiento allá, queremos proyectos buenos. Insistieron en que no permitirán de ninguna manera la instalación del vertedero. En breve, apresan hombre con droga y cientos de municiones. Además, a cadena perpetua...